¿Qué ustedes hacen? ¿Ah? ¿Qué hacen? ¡Ay! Se están... Están asesinando una gallina de palo. ¿Estás bien? Hola. Hola. Espérate. ¡Ay! Desbarataron. Está viva. No ha muerto. La voy a salvar. Estas cosas me pasan solo a mí, Dios mío. Como todo un rescatista. Yo espero que ahora que la voy a salvar no me tire. Vamos. La desbarataron. Vente. ¡Diago! Te voy a salvar. Trata... Suéltate. Suéltate. Trata de no tirarme ningún latigazo. Ni nada. Porque si no te van a comer. Tú concentra. No coa fuerza. Mantente quieta. Me está cogiendo fuerza allá. Está gigante. ¿Oyeron? Te voy a poner en un lado que sea a salvar. Mira, allí hay un lago. Creo que podemos ir al lago también. Porque yo estoy salvando tu vida. Ok. Dios lo pesa. Se me está hasta cayendo. Mira. Si me da un latigazo. Me va a doler. Te voy a poner por aquí. No te voy a tirar al río. Porque tuve una experiencia. Con una gallina de palo. Que no me di cuenta. Y pues no le fue bien. Vamos a ponerte por aquí. Te voy a poner donde ellos no te vean. Dios lo tu pesa. Mira. Creo que por aquí. Escondía. Aquí. ¡Ah! ¡Eh! Te va. ¡No! Tienes fuerza para nadar. Piénsalo. ¿Oíste? Mira. Se metió debo del agua. Lo primero que le hablo es del agua. Y se mete para allá. Ahora yo no sé si está bien. Mira. Sigue ahí. Ustedes me dirán. ¡Vente! Yo no me acerco. Porque ese es como un laguito ahí que se hizo. Y no quiero hundirme yo. Ahí está. ¡Hola! Le voy a tirar con algo. A ver si está bien. ¡Ay! No se movió. Bueno. Yo te salvé allá tú. Está débil. Puede morir la ahogada. Déjame ver si... Puedo con esta tabla mover. No va. ¿Para mí qué? Se puede morir. Corillo. Se puede morir. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ves? Ahora vengo yo y por bruto me caigo. Mira. Ella no se mueve. Yo creo que está ahí. Aunque supuestamente me dicen que ellas y que buen aire. ¡Hola! ¡Vente! Mira, no se mueve. Corillo. Voy a tener que bajar un poco más y alarla. ¡Vente! ¡Vente! ¡Te vas a ahogar! ¡Vente! Sí, te vas a ahogar. Mira, está viva. Yo creo que ellas no mueren nada. Te estoy rescatando de un ahogamiento. ¿Oíste? Si te metí ahí no era para que te fueras para allá. Debes tener más fuerza ahora. ¿Oíste? ¿Cómo estás ya? ¿Estás mejor? A ver. ¡Hola! Yo te llevaría para casa. Pensándolo bien, tengo ganas de llevármela para casa. ¿Qué creen? Para rescatarle. Y yo estaba corriendo, corillo. Fue que la vi cuando los pejos la cogieron y la metieron hasta por dentro del pelo. En vez del pelo, la escama. Me está mirando. ¡Qué pajo! ¡Ah! ¡Nos vamos! ¿Quieres irte para casa? ¡Vente! Está débil porque ellos le dieron duro. O la de huasqui, corillo. No sé, no sé si llevármela. Me da pena. Está bien pesa. Es que si me la llevo, siento que pues se va a morir en casa. Porque si no comes, tú comes. Esta es su naturaleza. En verdad, en verdad, no me la voy a llevar. La voy a dar aquí. Lo que voy a hacer es para que no se me tapa el agua. Que recupere fuerza y energía. La voy a poner en un sitio. Que los pejos no la vean ni nada. Estoy pensando entre aquellos palos allí o por aquí. Al ladito de esa agüita. A ver, que es poquita. Por si le da sed. Pero esos pejos pueden bajarla y atraparla. Mejor la escondo allí. Vente. Te voy a poner allí. Es que los pejos le dieron duro. Bendito. Ya había hasta comido mata. Ahora yo la pongo por aquí y ella ahí recupera solita. Está débil todavía. Mira. La meto por aquí. Y ve. Ay, bendito. Aquí está Chery. Aquí tiene el río cerca. Y tiene comida. La pongo en este palito. Aquí la. Agájate ahí. ¿Ves? Ahí. Yo sé que tú vas a vivir. ¿Ves? Ahí ella está chévere. Ahí los pejos no la ven. Suerte. Bye. Bueno. Un rescate más de parte de Kiraika. Corillo. Yo soy el mejor. Seguimos corriendo.